Aquí estamos su hermano este día, pidiéndole a nuestro señor que te de muchos años de vida y te de una buena salud El lucero brilla en el firmamento y tu nombre brilla en nosotros porque eres templo y morada de la gracia de nuestro señor Dios había escrito tu nombre y tus padres debieron nacer decidieron poner tu nombre, fue para ellos todo un placer El lucero brilla en el firmamento y tu nombre brilla en nosotros porque eres templo y morada de la gracia de nuestro señor El lucero brilla en el firmamento y todos los zapatos